Donde se pone en disputa el título internacional femenino del peso super gallo vacante de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrentan En la esquina azul, una de las aspirantes Con el maestro Raúl Williamson en su rincón Originaria de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe Pero radica en Treleu, provincia de Chubut Registró en el pesaje oficial 55 kilos 300 5, 5, 300 Señoras, señores, aquí se presenta La fuerte, notable y aguerrida representante sureña que va en busca de la corona internacional Con nosotros, la ex retadora mundialista Soledad Edith Matisse Y ahora, en la esquina roja, la otra aspirante Con el profesor Jorge Ocampo y Ramón Chaparro en su rincón Originaria de la capital de la provincia de Formosa Pero radica en caseros en el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires Ja, Kunzó en la báscula 54 kilos 700 5, 4, 700 Ex doble titular mundial AMB y CMB del peso super gallo Y actual campeona plata del consejo mundial de boxeo de la misma división Señoras, señores, aquí se presenta Nuevamente Y le damos la bienvenida A la licencia número uno del boxeo femenino nacional La que esta noche también va en busca de una nueva corona internacional Con nosotros, la extraordinaria campeona argentina La indiscutida y siempre vigente Marcela Elian Y la tigresa Cumbia Será árbitro de este combate Néstor Burgos De Alto Río Sengar En la provincia de Chubut Jurados Jorge Milicay Néstor Sabino Y Ramón Cerdán Supervisor designado por la Federación Argentina de Boxe El señor Roberto Río Señoras, señores Ahora si Son 10 asaltos Donde se pone en disputa El título internacional super gallo femenino vacante De la Federación Internacional de Boxeo Y es el combate Principal De la noche Árbitro patagónico Burgos De la misma provincia en la que reside En la que vive Soledad Matice Es una coincidencia No quiere decir absolutamente nada No está en tela de juicio aquí La neutralidad y la imparcialidad Del tercer hombre sobre el río ¿Cómo leemos? La veo como contenta Matice En su pelea cumbre Leemos el rostro Carolina Frutando No tiene que demostrar nada La que tiene más para demostrar Y la que tiene la presión hoy Es la tigresa Cunha Señoras y señores 10 son las vueltas Por primera vez Frente a frente Segundos afuera Primera A las cuatro rivales Que batieron A Soledad Matice Ahora, 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 ahora Así de campana a campana 10 las vueltas De rojo Marcela Acuña De blanco Pollerita celeste Para Soledad Matice Vamos a ver con qué disposición mental Con qué convicción La hermana del campeón Que está en el estadio Ustedes lo tuvieron con Fernanda Landa Enfrenta a Cunha Matice Matice es hija Esposa Y hermana de boxeador Contrabuena de Acuña Nerviosa en el paso de achique Matice Nerviosa e imprecisa Acuña hizo una pelea magistral Antes Jessica Marcos En uno de los atracos máximos Que recuerdo En la historia del boxeo argentino Un empatado ese match En el cual Acuña ganó nueve rounds Y perdió solo uno Tiene más alcance Va a meter la primera derecha Cuando digo más alcance Digo Acuña Es torpe para achicar Pero pretende achicar a Matice Las mujeres pelean dos minutos Vuelvo con el reloj Diecisiete Dieciséis Quince Se va la vuelta Se va la vuelta Los va mirando Burgos Último embate del primero Vamos buscando la campana en el mercado Señoras y señores Señoras y señores Pido pausa y volvemos al recinto Combaten a diez El estadio en silencio Colmado en silencio Magia roja para Marcela Acuña Matice quiere quemar la pelea En el portal Piñas del Sur En el portal Piñas del Sur De Imael Tevez Anticipó que iba a salir a llevársela Por delante A la campeona Y Mario Narváez Le pide cross de derecha A su esposa Le pide actividad Ocampo y Chaparro La formoseña Eso le pide Que se suelte De acá de la esquina Le está gritando Soltate Porque está imprecisa Está lenta Y los golpes No tienen potencia Observación de Los Narváez Con Matice Creo que el problema De Soledad Matice Es que gana la distancia Con los brazos Y recién después Vienen las piernas Queda por lo tanto Descolocada Desubicada Para golpear Con inteligencia Gastando mucho menos máquina Está gastando a cuña El 25% Del físico de Matice Que parece ser más efectiva Muy concentrada Mete a la izquierda La tigresa Mete a la izquierda Ahora engancha otra vez La mete en recto Acelera la máquina ofensiva Ese cross de izquierda Que le pide la esquina Lo aplica a la perfección No se dice Insista en lo suyo Insista con el mismo error Corre Ay me acuerdo Cuando usted corría A los rivales En las primeras peleas Corre No a chica Que malo Príncipe Ocúrrese De las últimas Marcamos Simplemente los errores Elementales Que muchas veces Nos llaman a reflexión Pausa Se fue la vuelta Y volvemos 9 puntos para la tigresa Marcela Acuña 20 9 puntos Para Soledad Matice 18 Con un esquema simple Movilidad de piernas La izquierda cruzada La tigresa La tigresa va construyendo Una superioridad Inapelable Ante una boxeadora Chubutense Ante una Soledad Matice Atada Nerviosa Y poco conocedora Atención La Plata 29 de junio En Fox En el casino De Massentucket En la misma velada De Gennady Golovkin Con Matthew McLean Luciano Cuello El platense El campeón sudamericano Mediano Juniors Peleando Ante Willie Nelson Luciano Cuello En los Estados Unidos Round número 3 Mis amigos Patado y proyectado La de Rojo Es la tigresa Marcela Acuña De Blanco Soledad Matice La hermana de Lucas La hermana de Walter La hija de Mario Metida en el golpe Por golpe En el palo Por palo Le dolió a Matice La contra de Acuña Primera llegada A fondo de la formoseña Acuña clava Una mirada Fiela Mirada de Tigresa Todo eso Quiebra a Chica A quien le clava Los ojos Frente a frente Sí, siempre lo dije Que ella se concentra De una manera Muy especial Para las peleas Esta ley otra vez Carolina Duer Combatió Con Marcela Acuña Y Soledad Está haciendo Lo que la tigresa Quiere Lo que a ella Le conviene Que es ir a buscarla Desordenada Y sin fuerza Lo cual Es totalmente Contraproducente Para ella Matice está Lenta para resolver Porque está Lenta para concebir Lenta para concebir Y lenta para ejecutar Vamos a ver Acuña Si suelta Que hizo a la derecha Buen tiro De la tigresa Que va a comenzar A lanzar en cantidad Lo que va almacenando En este momento En demolición Otra vez Mete la zurda Alto mis amigos Rápido a los rincones Uno más La pausa Y volvemos al mercado Tercer round 10 puntos Para la tigresa Acuña 30 9 puntos Para Soledad Matice 27 Atención A los medios De prensa De la ciudad De Mercedes Atención Octavio En FM Santa María Atención Oscar Poso Y Héctor Peleó Walter Sequeira Y qué pasó Guiñazú Con el Mercedes Muy buenas noticias Para Mercedes Boxística El yacaré Walter Gabriel Sequeira Ganó por puntos En 4 rounds Fallo unánime Ante Maximiliano Jorge Gómez En categoría Medio pesado En una de las preliminares De esta noche Aquí en el mercado Central de Tapiales Cómo estarán festejando Campeones La pizzería Sorrento Con la victoria Del crédito local Habrá una vuelta De cerveza gratis Para todos Cerveza gratis Dijo Guiñazú Y un round más En el mercado Nos metemos En el cuarto combate En a 10 Yo tengo prohibido Por contrato Comer pizza En otra pizzería Que no sea infragante Y que es de mi papá Ya vamos a ir Campeona Ya vamos a ir Dinca está inapetente Y vamos a ir todos Se viene Como en toda la pelea Sole Matice La Sole de la Patagonia La chiquita De la remera blanca Va buscando a la chique No tiene potencia No tiene potencia Ni tiene sorpresa Ha jugado ya Varias cartas ofensivas Al aire Matice Lo dijimos desde el arranque Estaba imprecisa Desajustada Larga los golpes Del codo Hacia adelante Por lo tanto No tiene gol No tiene fuerza Porque no usa su cuerpo Como palanca Alguna vez me dijo Sergio Víctor Palma La palanca es el cuerpo Los golpes son del cuerpo Los golpes son la palanca Igual es raro Lo que está haciendo No es su estilo de boxeo La vimos pelear Con Daniela Bermúdez Que fue una pelea fuerte De golpes claros Y contundentes Está peleando Para una mano Y no tiene potencia Y no es noqueadora Les recuerdo Que de 10 victorias De la Sole Solo una fue antes del límite Sin embargo Desde la esquina La familia La manda a presionar Contra buena de junio Siempre todo lo mejor Es de la forma seña Aguanta la Sole Con la cabeza No le marca su esposo Rápido Burgos Manda a los rincones Un round más Pido pausa Y volvemos al mercado Cuarto round 10 puntos para la Tigresa 49 puntos para Soledad Matisse 36 La Chubutense Tendrá que hacer Algo rápido Porque por este camino Se encamina Valga la redundancia A una derrota muy clara Ante una Tigresa Acuña Que pelea Con total comodidad Nos confirma Carlos Aznay El director de deportes De Canal 7 Que en el semifondo De Carolina Duer El 24 de mayo En Punta Indio Donde se presentará Ricardo Ramallo El hombre de la división Supermediano Estará en juego De la Copa Julio Ernesto Vila Recibimos el mensaje Lo colocamos en escena Estaremos también El 31 en Zarate Con una gran pelea En Supergallo Juliana Aristule Luis Cusolito Nos metemos ahora En el mercado Dentro de la cabalgata Fugilística De la televisión Pública Este es el viejo Canal 7 Donde nació Entre las hogas En los años 60 De la mano De Don Julio D'Amato Aquel espacio En el que Relataba y comentaba Don Jaime Rodríguez Pasó el tiempo Viñezú Y nos toca a nosotros Llevar la entorcha Del boxeo Porque están boxeando La de rojo Marcela Acuña La de blanco La sole de la Patagonia Se le da matice Conmovida Por el gancho Surdo de la Tigresa No le ha encontrado La vuelta Jamás matice A la izquierda Engancho y cruzada La cabeza de la Tigresa Una vez hablando De recuerdos Discutíamos Con Julio Ernesto Vila Sobre la diferencia De paliza y paseo Hasta el momento Es paseo Pero Comienza a hacer paliza En la medida Que repita Esa mano izquierda Boleada Y le llegue Con continuidad Podremos hablar De una paliza Creo que está El momento De una felicidad Muy clara El momento En que hay un resbalor Hoy hablé Del gesto De Barrio Nuevo Y Rubado La sole No le se cae Vamos 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 Va a buscar El tiro Matice 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 tiene un gran temperamento Pero no le acomoda Lo que significa La actitud La actitud La técnica Se fue la vuelta Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Pausa Y volvemos Al mercado Quinto round Diez puntos Para la tigresa Acuña 59 puntos Para la chucutense Soledad 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 Matice 45 En una pelea En la que Está muy cómoda Muy sobrada La tigresa Acuña Nos obliga a ser cautos En el elogio Porque realmente Soledad Matice Esta noche Está haciendo poco Aquí en el mercado central Nos informa Sergio Charito Atención San Rafael Mendoza El boxeador local El mediano Fernando González Fue noqueado En el segundo round Por Zach Dun En Australia El último momento En el boxeo De Canal 7 Un round más Guiñasú Y recuerdo El marcador 50 para la tigresa 45 para Soledad Matice Cuando ya está en proceso La sexta vuelta Con el relato De Osvaldo Príncipe Es el segundo ciclo De match Vamos a ver Del sexto al decimo Que produce Un cotejo Hasta el momento Unilateral Que leo En los ojos De Acuña Campeona Creo que Acuña En el momento Que se lo proponga Y quiera explotar Puede tranquilamente Terminar la pelea Al momento Que ella lo decida Atención Va a se meter presión Lo que veo Es que está regulando Que ella está decidiendo Que la pelea No termine Mete derecha Se abre Matice Comienza a lucir Marcela Está nerviosa La piba del sur Que si bien Nació en Rafaela Tigresa Tigresa Levanta La foca En el central Es una oportunidad Para el lucimiento Y el nocao De Acuña No tiene necesidad De sumar Raus Porque Ha combatido Por última vez El 25 de enero De este año O sea Está activa Acuña Puede Tiene con que apurar Para lograr La definición Categórica Bomba buena Sexto round El local Rodolfo De Dominichis En los martes Del boxeo En español De USA Network Ustedes escuchan La quieren Con la cabecita Abajo A Soledad Matice No tiene energía Ni física Ni mental Matice Uno se da cuenta Y lo que trata De hacer Es agregarle potencia A los golpes Pero no vemos Ningún momento O pasaje Donde ella Trate O intente O pueda Conectar golpes Con mayor potencia Acuña se va del roce Está buscando Recibirla Con los golpes Cruzados Jorge Ocampo Le está pidiendo Uno de sí volver La están invitando Al remate A la formoseña Nos quedamos En la pelea Guapea Guapea Pero no llega Está pinchada Soledad Matice Ojo porque también Es frustrante Para la boxeora Que sí conecta golpes Como es el caso De Marcela Que está conectando Y varios Que tampoco La pueda La puede haber tirado Hasta ahora La corre Matice Alto Rápido A los rincones Se fue la vuelta Se fue la vuelta Pausa Y volvemos Séptimo round 10 puntos Para Acuña 79 puntos Para Soledad Matice 63 Y si un cargo Si alguna crítica Le podemos formular A la Tigresa Es que no apure Para lograr La definición Categorica De una pelea Que hace rato Ya está resuelta Está Murúa Velando como un granadero Por la chiquita De la oficina 50 Y hablando de boxeo internacional Un campeonato del mundo Como soporte De Matice Peterson Por el título Welter De la federación internacional Van a estar peleando En el boardwalk hall De Atlantic City La misma noche De Luca Matice Lamont Peterson Demon Alexander Ante Lee Pardi Pelea que será televisada También Por la televisión pública Un round más Mis amigos El octavo Reiteremos Osvaldo Ya lo hemos dicho Que la pelea De Matice Con Peterson Es sin título En juego Peso pactado 64 kilos Patiñalado rojo Le cambió por primera vez Un palo por palo Matice Encuentra uno De sus primeros aciertos En el octavo Cuando digo aciertos Digo golpes plenos De marca Acuña le permite Esta reacción Traba Acuña Vamos a ver Que resto Le de la pelea Veremos Quien sale Toman otra vez Distancia El temperamento De Matice Es elogiable Alguien que ha perdido Todos los rounds Y siempre está ahí Con esa postura Cargosa Buscando su tiro La llama A pelear Y está haciendo Su mejor vuelta En la pelea Ante una tigresa Que en este round Llamativamente Está retrocediendo Nos quedamos Mis amigos Le piden El último esfuerzo A Matice Quiere meterla Contra la tigresa Están ahí En posición De infighting Veremos Quien rompe Alto rápido A los rincones Uno más Uno más Marcador De Guiñazo Octavo round Diez puntos Para Soledad Matice Primero Primero round Que gana En la pelea Nueve puntos Para La tigresa Acuña Que sin embargo Va arriba Cómodamente Tolgadamente En el parcial 79 a 73 Matice Se puso en marcha Con poquito Ganó el asalto Pero ya no le queda Tiempo De pelea Solamente Faltan dos rounds Y habrá que ver Si en todo caso Le da un cierre De corozo A una actuación Solamente discreta De la boxeadora Chubutense No le pregunto A la campeona Sino a la mujer Del negocio Del boxeo Que run run hay Que después de la vuelta Con Victoria Al ring de Marcelo Domínguez Se estaría amasando La pelea Con la mole mole La cuarta decena Y bueno Hay negociaciones Para que esa pelea Se realice En principio Los dos boxeadores Están de acuerdo En combatir Y creo que será Una pelea Que muchos argentinos Queremos ver Un round más Mis amigos Nos metemos En el noveno 4, 4, 4 minutos Le quedan al match Con maya rojo La tigresa Marcela Acuña Con la blanca Soledad Matice Todo para la tigresa Que tiene una canasta De puntos a favor Una pregunta Para Carolina Y para Fernanda De que tela De que material Es el pantalón De la tigresa Acuña Ustedes que son Versadas En estos temas Chicas La bobo Engancho Abajo Soled Matice Las chicas Observan Los pantalones De boxeo Son de raso Profe Pero ella Tiene como unos vivos Plastificados De color plateado Muy linda La ropa Que usó Muy femenina Siempre la tigresa Se caracterizó Por ser muy femenina Todo le combina Siempre Vamos a ver En la zona De golpe Por golpe De palo Por palo Curioso Aparece en escena Matice Los chiques Para la tribuna De Marcela No tienen Bolseo Tribunero Ni Chaparro Ni Ocampo Como la advirtieron Generalmente Las boxeadoras Tienen a su pareja En el rincón Marcela hoy también Incorporado a su hijo Es una particularidad Que pocas Pueden presentar Los quiere limpita Burgos Se va mis amigos El noveno Va metiendo a Acuña Se van rápido A los rincones Un round más Mis amigos Que Guiñas Y les marca Del siguiente modo Noveno round Diez puntos Para la tigresa Acuña Ochenta y nueve Nueve puntos Para Soledad Matice Ochenta y dos Es absolutamente Protocolar Ya a esta altura Llevar una Una tarjeta Está claro Que la tigresa Está ganando Y va a ganar Con enorme amplitud Va a lograr La victoria Que necesitaba Para reconstruir Su carrera Para reposicionarse E insisto Acaso Lo único que podamos Subrayarle En su contra Sea que no apuró Para definir Una pelea Que muy rápidamente Resolvió a su favor La reiteración De las imágenes La hizo más fácil De lo que era Décimo Y último round Dentro de lo que era El panorama previo Le piden el último tiro Mario Narváez A su esposa Pero también me parece Osvaldo Mientras arranca La décima vuelta Que Matice Hizo menos De lo que nosotros Suponíamos Que iba a hacer Nos metemos En el décimo En el último round Mis amigos Este es el máximo Para la tigresa Buscando volver Ahí metió Pasa con su marido Pasa con su marido Y su autoestima El tigre El tigre Y fanáticos Y fanáticos Es la competencia Es la competencia Si no preguntenle A Fernanda Landa El día que jugó Con las hermanas Williams Todo preparado Todo preparado Brizuela Se acabaron Los suspensos Brizuela El ring es suyo Bien amigos Luego de diez rounds De combate Tenemos una decisión Unánime Tarjeta Perteneciente Al señor Jorge Milikai 99 a 91 Tarjeta Del señor Ramón Cerdán 99 a 91 Tarjeta Del señor Néstor Sabino 99 a 91 Ganadora Por puntos En decisión Unánime Y de esta manera Conquista El título internacional Super gallo Femenino De la Federación Internacional De Boxeo Para la nueva Campeona La formoseña Marcela Eliana La tigreza Cumbia Marcela Cumbia Marcela Cumbia Marcela Marcela Acuña Puntos 10 Puntos 10 Puntos 10 Puntos 10 Y seguramente De mañana De mañana mismo Aníbal Miramontes El clasificador Internacional De la FIB La colocará En un puesto Prioritario Del ranking Mundial De la FIB Ha ganado Mis amigos Ha ganado Mis amigos La tigreza Marcela Marcela Acuña Acuña Puntos 10 Marcela Acuña Puntos 10 El cinturón Nacional De la FIB Carlos Martínez Presidente del mercado central El aplauso Para la nueva Campeona Marcela Acuña Y nosotros Mis amigos Con estas imágenes Nos vamos despidiendo Desde el mercado Muy temprano Fernanda Landa Estuvo con las protagonistas Sabíamos que pensaban Después se cruzó Con Lucas Matisse Y con todo el ambiente Pugilístico Aquí en Tapiales Querida Fernanda Landa Nos volveremos A ver En 7 días Porque el boxeo Y los vestuarios Seguirán abiertos A sus micrófonos En la querida San Vicente Por supuesto Osvaldo Y el placer De siempre De compartir Esta transmisión Con ustedes Y tendremos Mucho más boxeo En lo que viene Este año En un gran mes El mes de mayo El mes patrio Carolina Duer Ganó la tigresa Y la despedida En la transmisión Sobre una vieja adversaria Que ahora se va del medio